... Raquel tiene un campo de cebada al que estamos haciendo un férreo seguimiento. Hoy lo vemos muy verde, lo que parece bueno, pero no es oro todo lo que reluce. Bonito está porque está verde, pero la realidad es todo lo opuesto, está muy feo. Para empezar, como no ha llovido, ya se ve que a zonas la cebada no ha tenido arte ni aún para nacer bien. Porque como podéis observar aquí, esto que se está poniendo tan amarillo es porque pasa mucha sed. Segundo, veis que más o menos tiene una altura para el tiempo que estamos, te la medio compro. ¿Cuál es el problema? En lo que vamos de año, creo que han caído como 20 litros, igual te lo estoy echando a lo alto. El tiempo lo he mirado hasta mañana y en vez de dar agua, da mucha calor. ¿Y eso qué quiere decir? Que al no tener tempero no tiene fuerza para crecer y al no tener fuerza para crecer es pica. Esta cebada está ya canutada. Que canutada quiere decir que el tallo ya se ha puesto duro y ha echado los canutos. ¿Qué pasa? Que aquí ya posiblemente, si te arranco uno, ya veamos la espiga. Veis que esto ya se ha puesto duro, esto ya no tiene salvación porque crecer, aunque lloviera mucho, crecería algo. Pero al tener el canuto tan duro pues ya no crece tanto y yo creo que aquí está la espiga. Mira, sí, ya está formada la espiga. Esta es la espiga de este año. Cuenta los granos que hay. Dos, cuatro, seis, ocho granos. Yo el año pasado llegamos a coger espigas de 40. A ver, era un año muy bueno pero lo lógico sería que hubiera 20 granos en cada espiga. Y hay ocho. Y ya no es que haya ocho. El problema de esta espiga es que, de la manera, veis que esto que se pone así es que, veis que los pelillos ya salen. Estos pelillos es esto de aquí, eso quiere decir que ya va a salir la espiga. El problema ya no es que salga esta espiga tan pequeña. El problema es que el tiempo que da es, estos días se está helando, es decir, la espiga que salga ahora, este grano está líquido, se va a helar. Y si se hiela pues no hay nada. Y si no hiela y no llueve, el otro problema es que con el calor que hace, el grano se va a secar en cuatro días. Y no va a valer porque la harina que va a haber dentro se va a consumir muy rápido y no va a quedar el grano gordo. Entonces no va a tener peso específico. Entonces este año la cosa pues pinta de un año muy malo de los que a ella hacía daños que no veíamos. El triticale, que es más temprano, no he ido a verlos por miedo. Pero supongo que tienen que estar ya muchos más avanzados por lo que posiblemente estén ya hasta espigados. Una solución que se podría darle a este campo es coger y meter el ganado y que se comiera al campo. Si metemos el ganado y se lo comen, tenemos dos opciones. Uno, que llueva y al llover esto vuelva a rechitar porque rechitaría. Y que entonces si rechita y le llueve y el tiempo la acompaña, pues que se criara otra vez la cebada y que al tiempo que está, buen tiempo y agua, se criara buena cosecha. Y las espigas pudieran ser más grandes que ahora o que no lloviera y que pues las ovejas se comieran todo. Yo como ya expliqué al principio de cuando empecimos a venir al campo, que lo lógico era pues sulfatar y apunar. ¿Qué pasa que este año? Como podéis observar que la cosecha no vale. Pues no vamos a meter más pasta porque es pasta mal invertida porque no la vamos a ganar. Entonces, ni vamos a abonar ni vamos a sulfatar. A ver, sulfatar este año no hace falta. ¿Por qué? Porque como no ha llovido, pues no ha habido genio ni aun para que la mala hierba nazca. El problema que puede ser es que dentro de 15-20 días le dé por llover, para la cebada ya no haya solución, pero que entonces salga la mala hierba. Pero que como la cebada no vale de por sí, pues es que te da igual. Es que cuando ves un año así de nefasto, pues la ilusión se te quita y es que dices, es que no merece la pena. Dices, lo he rulado, ¿para qué? Para nada, porque no merece la pena. Sacas cuentas y dices, este año en la parte de agricultura, ruina. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que si parte de agricultura, ruina, la ganadería está muy jodida, porque yo aquí no voy a sacar grano para que las ovejas coman, ni paja para el pagar para tener paja. Entonces, este año voy a tener que comprar paja y grano y va a estar por las nubes y el pienso se va a poner a precios muy caros. Si ya va caro, pues va a subir más. Ahí la importancia de que llueva. El agua es vida. Sin agua no hay color. Esperemos que llueva pronto, si no está la cosa jodida. Y de hecho, comida para las ovejas, estamos a un tiempo muy avanzado y ahora les estamos echando de comer por eso, porque como no ha llovido, no tienen nada de comer en el monte. Está muy mal todo esto. Esperemos que cambie la tendencia y salvéis los trastos.